Los departamentos de bomberos locales están instando a las personas a comenzar a preparar sus hogares para la temporada de incendios forestales que se aproxima. Cal Fire le recomienda a los dueños de casa que empiecen a hacerlo ahora en lugar de esperar hasta mayo o junio. Y la agencia dice que hay algunas cosas que usted puede hacer para proteger su propiedad, incluyendo crear al menos tres zonas de espacio defendible. La primera zona debe extenderse cinco pies desde su casa, lo que significa que debe remover todos los cepillos. Y la zona dos debe extenderse 30 pies de su propiedad y la zona tres debe ser al menos 100 pies.